El señor policía Adán Prado Encinas se hace merecedor de esta alta condecoración policial en reconocimiento a su permanente apoyo y al fortalecimiento institucional. Un uniformado del verde olivo que carga sobre su espalda a una mujer de la tercera edad, evitando así que tenga dificultades al caminar y al transitar por un área de agua. Esa es una verdadera muestra de amor hacia la sociedad y dedicación a su pueblo. Es importante, creo, resaltar esa acción de parte de nuestro cabo Prado. La institución del orden lo reconoce a través de esta condecoración que resume nuestra admiración y respeto hacia un profesional que cuenta con la firmeza y el espíritu de un buen policía. Vengo de una familia humilde. Mi papá y mi mamá son de Poyera. Mi papá es del campo y mi mamá es del campo. Lo que yo he hecho es ayudarle. La señora ha hablado en quechua. Y como yo soy de Cochabamba, sé hablar quechua y le he entendido. Me ha dicho, estoy mal, así, así. Y ya le he tenido que llevar y hacer pasar el río cargándola. Ayudar a las personas necesitadas. Es por eso que yo he estudiado para hacer policía, porque he visto mucha discriminación a las personas pobres. Yo soy una de las personas pobres, cosa que he estudiado para ayudar a esas personas necesitadas.